Vamos a la final Tranquilo, los dos equipos que están en la final provincial, queremos decirles Estos dos equipos van a jugar en octubre representando la zona centro Un pasacito va y está suelto en la saltada Un gran punto Un pasacito, un pasacito Un pasacito, un apalante Un pasacito, un pasacito Un pasacito Un pasacito ¡Gracias!